Bueno, familia, terapia destructiva. ¿Qué es terapia destructiva? ¿Y para qué sirve? Para liberar la mente y estar en casa tranquilo. Esto se lleva haciendo desde la época de las cavernas. O sea, no tenemos que negarnos a nuestro espíritu. Aquí tenemos dos zonas, ¿vale? Zona de destrucción, cosas muy duras para gente con mucha carga de estrés, para gente mal, de verdad, vendrá aquí y romperá lo más duro que hay, que son tochos, tochanas, cejas y muebles, ¿vale? Esto no se va a hacer a la ligera. Aquí, nada más entrar, te daremos casco, protecciones de manos y pies y te daremos martillo, esto que no sé lo que es, pero esto, va fuerte, ¿vale? ¿Con qué intención? Con evitar problemas en casa. Aquí vienes, te sientas, pones tu casco, te quedas aquí, coges aire, voy a poner el casco, coges aire y disfruta de la liberación de poder romper la tele. No la de tu casa, sino la de aquí, la de perdida de todas. La parte dos es las cosas cotidianas. ¿Cuántos de nosotros hemos aguantado a nuestra suegra comiéndonos la oreja, a nuestra mujer comiéndonos la oreja, incluso a nuestros amigos comiéndonos la oreja? Dime quién, quién no ha tenido ganas de cuando estás comiendo ponerte el plato, romperlo. Aquí se puede hacer, se puede golpear paredes, techo y suero, con tus gafas, con tu casco y siempre bien protegido. Así que equipo, os animo a que metáis aquí, esto es... ¡La hostia!